qué pasa primico nuevo vídeo de skin club ya tenía yo ganas de abrir cajita es que esta semana no podía darle con el su batón en twitch pero se viene en cajita vamos a abrir por aquí unas buenas cajillas como ya sabéis evento o iba a decir como ya sabéis el evento de la semana pasada pero tenemos un nuevo evento silver show a moverlo bueno pues como siempre por cinco dólares que gastéis en mejora batalla y demás recibiréis puntos del evento como siempre estos puntitos los podéis gastar en esta tienda ya podéis comprar skin balance y demás como sabéis siempre enlace la descripción tenéis un enlace con un 10% extra de depósito podéis depositar con tarjeta de crédito con zen con paypal payment wall skins y binance para todos los que depositeis este estaréis participando en el sorteo de un cuchillo en este caso es este bubi damascus steel bueno que abrimos hoy que vamos a hacer las cajitas del evento vamos a abrir de la juguel esta vamos a abrir tres juguel me gustan me gustan a mí las cajitas del evento nueva bueno pasa es que no bueno podría haber sido peor abrimos dos de estas de la giga anglin caja va un poquito de circo no el temario voy pillo un cuchillo y me vuelvo loco bueno 22 pavis la m2 muy bien la m4 perdón es que vengo de vengo acabo de cerrar streaming de ru y tengo las cosas en la cabeza venga abrimos una twisted fight y este spade yo necesito que me dé algo hay poquito balance yo creo que no vale mucho bueno ha sido profis ha sido profis no no ha sido profis vale 40 hostia ya está voy a abrir una una nada más que es que no hay mucho billete vamos a abrir una el fad de la verdad que me venía bastante bien estampada pero bueno gg vamos a abrir dos ataques de los titanes voy a abrir un poquito más de las de arriba me ha gustado dios las de cuatro pavos y las de quince me ha gustado tienen buena pinta bueno vamos a abrir cinco de estas de la jugger juglers madre mía que nombre los guantes no me hagas eso y están mis cuatro tío que valen nada y está guapísima tío vengamos a abrir tres jiggles y papá el pájaro yo pensaba que me había ganado algo de verdad eh voy a abrir tres más no abro más vamos a abrir dos twisters de estas que me queda ahí con el gusanillo hace falta que nos dé billetico la cosa estamos tiesos voy a abrir dos más vamos justo para los grados vamos muy 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 tiesos y me gustaría hacer una batalla también o sea efe usted la digle esa vamos a hacer batallita creo que esta batallita me va a levantar el saldo no te puto crees oh menos mal dios que hola que buena uy que bueno digo no te puto creo que me da unas dagas doradas tío la madre que la parió que buena que buena que buena que buena a otra a otra a otra ha sido buena y vale cuchillo vamos vamos ostia 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 con esto ya no hemos hinchado eh con esto nos hemos hinchado pues ya hablo de todo ya al desperdíos ríos ahora vamos a hacer una batalla vamos a una batalla con las cajas nuevas la esta 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 twister una dos tres y cuatro esto es modo normal eh bueno bueno a ver si pigo un pelotacillo yo y me lo llevo todo uff estamos ahí muy reñido necesito que me te haga lo gordo ahora ah nah palmo 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 no fuera a ganar ni en modo loco no fuera a ganar ni en modo loco me te quedan 30 pavis vamos a abrir tres de estas yes tres de estas y vamos a lograr bueno vamos a lo nuestro que lo nuestro son los gradillos oye él me ha salvado bastante el modo loco con los cuchis eh me ha salvado bastante tío pero pero mucho vámonos el primero me lo tienes que dar porque si no vayamos a empezar con la izquierdica de no vayamos a empezar con la izquierda derecha venga si 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 lo que tu digas cuando empieza venga meta izquierda venga meta izquierda me hincha lo que viene siendo el temario derecha ya no dame una derecha ya venga esta si entra esta entra venga mmm ahora derecha otra vez guantecillo derecha va dame esta I am happy no tío hostia que guapa tío la que rey tío vale creo no se pasa no me joda bro porque todo izquierda hoy tío párate 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 madre mía como es posible tío que tire 5 a la izquierda tío como es posible me quieres dar ya esta a la derecha me la quieres dar ya no creo que también y creo que con los puntos no me da ni pa pipas tío nada los voy a dejar para otro vídeo los voy a dejar para otro vídeo los puntos los dejamos para otro vídeo madre mía que esa hablada me ha pegado bueno lo bueno el cuchillo sigue aquí chicos para los depositantes enlace en la descripción hoy no he tenido suerte espero que os haya gustado el vídeo menuda ripeada menudo tortazo ya sabéis que siempre se puede perder así que nos vemos en el próximo vídeo aunque nunca he sido famoso ustedes sufren con lo que yo gozo mis ideas no se acaban soy un loco yo me fui y son etapas de reposo para los que decían que yo no podía ahora mencionen que ven todos los días soy su realidad no su fantasía no me preocupo ya yo estoy arriba me hicieron pararme pero no pudieron quisieron llegar